El presidente de Chile, Sebastián Piñera, busca en conjunto de otros sectores políticos llegar a un acuerdo nacional transversal en pro del empleo, la protección social y la reactivación económica. Para ello convocó una reunión este lunes en donde se trataron cinco ejes. El primero de ellos en el ámbito de la salud para combatir la pandemia y poder preservar la vida de los nacionales. El segundo, un plan de protección social para cuidar los ingresos de las familias y asegurar el abastecimiento de bienes y servicios esenciales. El tercero y cuarto, de por sí muy ligados, buscan cuidar los empleos existentes y reactivar la economía para también generar nuevas oportunidades. Por último, como señaló el mandatario, es enfrentar la sensibilidad social y la responsabilidad fiscal, que son las urgentes necesidades del presente y los exigentes desafíos del futuro. El país latinoamericano ya cuenta con 73.997 casos de coronavirus y 761 fallecidos.